Hola Arre Esta es Lucía Yo soy Manuel obviamente Hola yo soy Lucía y soy la prima de ella Hoy vamos a hacer Un Habla vos Hoy vamos a hacer un verdad o reto Creo que no es verdad o reto porque es una ruleta y te toca una verdad o un reto Así que no hay que esperar ¿Quién gira primero vos? Si yo Para mi entonces si yo te giro Si giro yo el reto es para vos Si giro vos el reto es para vos ¿Vos para vos? Ahí está el final de la ruleta Es una verdad creo ¿no? No reto reto Imita una escena Famosa de una película Bueno cuenta una serie Algo así Novela, telenovela Dice que cuentes unas Que imites Si pero cuenta telenovela Si pero cuenta telenovela Como cuenta telenovela Una telenovela Supuestamente acá dice película Dale No lamento dice película No pero no sé No sé No sé No sé Que imita cualquiera No voy a imitar una telenovela No Lucia tenés que inventar una película No te metas Bueno pero es verdad A ver que imita No voy a imitar una telenovela Si es lo mismo No Si Porque una es una telenovela y la otra es una película Es lo mismo No Arrrr Una novela es una novela y una película es una película A ver ¿Qué vas a hacer? No sé qué vas a hacer Si ven Ah ya sé Si ven algo en el agua Me lo dicen Si ven No Si escuchan algo en el agua Me lo dicen Si escuchan algo en la tierra Me lo dicen En el bosque En el bosque Me lo dicen Pero nunca Nunca más Se quitarán la venda ¿Qué película es? Beerbox a ciegas Mi turno Gíramé Arno Las azules creo que son verdad Y los rojos reto ¿No? Me toca reto Sí No sé Me toca reto ¿Qué es? Cuento un chiste Tengo chiste Pero no sé si son buenos A ver Lo tengo Bajada y toquetear A ver Pensemos Qué chiste Arre Arre se re quedaba así Esperen A ver Ya lo tengo Un chico le dice A un señor Que se llama Don Candelario Que vende cosas Don Candelario Tiene huevos de colores Y le dice No No tengo Memín Y le dice Al día siguiente Don Candelario Tiene huevos de colores Y le dice Que no tengo Memín Y como vuelves a preguntar Te corto la lengua Con un alicate Con un alicate Entonces Al día siguiente Le pregunta Don Candelario Tiene alicate Le dice Don Candelario No Y dice Ah Pues entonces Me da huevos de colores Son cinco retos Son cinco retos para O Cosos para cada uno Tres Vamos Uno y uno Otra vez Ah no Verdad Verdad Esta es verdad ¿Has orinado en el mar O en la piscina? De chiquita En el mar Ok Agarra No yo Ay yo casi giro Agarra 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 ¿Verdad también? No yo te lo reto Agarra Reconoce a otro jugador Con los ojos vendados Ah pero No Cambiémoslo Porque Vamos a cambiar Ok Vas a hablar solo Ok Estás jugando Quería si pudieras Hacerte invisible Es una pregunta muy rara Nunca me lo pensé Arre que sí Arre no La dio bromas a la gente Arre Si creo que la dio bromas a la gente Es re como Agarro algo así Y le hago a la gente en la cara Así como que flota Ella va Tres Con esta tres Y bota Vos vas tres Con esta Si por eso O dijiste que voy yo a tres Verdad Verdad creo Si supieras que el mundo se va a acabar mañana Que harías Me das plata y mañana te la devuelvo Arre Es la típica Que se yo Iría a la playa Yo compraría todo lo que hay en la tienda Le robo todo a alguien Ah Total no puedo ir presa Total no puedo ir presa Porque Todos dicen Mariana estás obligada Me vengo a amarte Arre 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 Si tu pierna Arre No la misma Chau Agarra seguida Quería si pudieras Yo estoy invisible Bueno ya se lo dije Así que Pone Lu Lu gira con el borrón No saqué Lo saqué Yo Preto Invito a un vendedor de TV anciano Anunciando un desodorante No puedo invitar Porque nunca vi uno Bueno pues yo No sé Invitar ¿Cómo? No tengo ninguno Dale Nunca vi a nadie Promocionando un desodorante Bueno Inventalo vos Ok Bueno No Este quizá El último reto para todas Porque ya hace minutos Ey Entonces tienes que ir a otra A ver A ver Voy a empezar Desodorante Desodorante Ah ya lo tengo Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Desodorante Desodorante Rexona Para comprar Bien baratito 30 pesitos Bien baratito Los vendemos en las tiendas Esta que va aquí Y esta por aquí Arre Entonces Bueno Compre este producto Es buen chivo Rexona Te cuida la piel Y nunca te abandona Bueno Listo Hay que cortar el video Adiós Bueno Adiós Ahora no Díganle like Suscríbanse Un besito No Usted ni saludos Chau Chau Es que Arre